Todas las personas somos iguales ante Dios y ante la ley. Cada día es una nueva oportunidad para tratar a los demás con respeto, consideración y empatía. La diversidad no nos hace diferentes, nos hace únicos y nos lleva a comprender la necesidad que tenemos unos de otros, no al racismo y a la discriminación.